No, andamos, dijo la mosca. Oye, Vélez Castillo, este... Trae Julio, que dijo que este hombre era mío. ¿Cómo la canción? ¿Ese hombre es mío? Algo así. Este es discriminación. Él no lo batió. ¿Qué por qué? Bueno, te quería preguntar, Raúl, estamos en Sky, un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Dónde naciste tú, Raúl Leiva? Yo soy nacido por aquí en Mexicali, en el Valle de Mexicali, más bien. ¿Qué más, Félix? A ver. Tu mamá, que en paz descanse, que no tuvimos la oportunidad de conocerla directamente, pero que recientemente ya nos acompaña desde el cielo. ¿Ella dónde había nacido? Mi mamá nació en El Quiriego, Sonora. ¿En Sonora? ¿Y tu padre? Mi papá nació en el estado de Michoacán. Fíjate. ¡Qué bárbaro! ¡Eres una chucha! Julio González, eres una chucha. Esto es Los Reyes de la Fiesta, donde la fiesta nunca termina. Y queremos decirte que los fines de semana también nos puedes ver a nivel local a través del Canal 3. Los sábados pasamos, en algunas ocasiones o casi siempre, a las cinco y media de la mañana, siete y media de la tarde y once y media de la noche. Y llamámonos porque quiero ver el show. Saludos a mi papá, Guillermo. Sí lo conozco. Sí lo conozco.